Nuevamente a esta búsqueda de herramientas legales y constitucionales que el presidente ha instruido debido a la letalidad que podemos tener o a la que vamos en camino, no solamente de contagios sino de muertes, sino se da el régimen de excepción que ahorita vamos a explicar. Básicamente a la Asamblea Legislativa a partir del artículo 167, ordinal quinto, donde se le atribuye la facultad al Consejo de Ministros de poder determinar un régimen de excepción y así enviarlo a la Asamblea Legislativa. Y derivado del cumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad que dio la sala y todas las instrucciones que ahí se dieron en cuanto a la suspensión de derechos en medio de una pandemia, se tomó el acuerdo de parte del Consejo de Ministros de enviar este decreto de excepción donde regulamos la suspensión de tres garantías constitucionales. Una, la libertad de reunión, otra, la libertad general de tránsito y otra, la libertad de inamovilidad de residencia. Cada una, conforme al mandato que la sala de lo constitucional dio, en el Consejo de Ministros se hizo una figura que se llama la ponderación. ¿Qué significa esto? Que se hace un análisis, un test de proporcionalidad referente a tres puntos. Si, por ejemplo, la suspensión del derecho de reunión, si, por ejemplo, la suspensión de la libertad de tránsito y la suspensión de la inamovilidad de habitación, son necesarios, son idóneos y son proporcionales a la defensa de salud. Si al día, por ejemplo, 2 de agosto, conforme a la proyección que se ha hecho, no se tiene un régimen de excepción, entonces la letalidad de muertes puede ser bastante fuerte, aun y cuando el sistema de salud de nuestro país es, digamos, uno de los mejores hoy de Latinoamérica. Gracias.